Gracias por estar aquí en este importante evento para Creemos, para Santa Cruz, para la democracia de Bolivia. Esto no para hasta que no lo saquemos al más del gobierno. Un gobierno absolutamente perdido, que nos tiene haciendo cola por gasolina, cola por diésel, cola por comida, cola por todo. Nos transformaron en Cuba, nos transformaron en Venezuela. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Política. Los vamos a sacar porque les vamos a ganar las elecciones, porque Creemos va a entrar al gobierno. Y Luis Fernando Camacho es la oposición en Bolivia. No hay oposición sin Luis Fernando Camacho, no hay oposición sin Luis Fernando, no hay oposición sin Santa Cruz. No hay posibilidad de que esto vaya para adelante si no estamos todos unidos. Y ese es el mensaje que tiene Luis Fernando. Paso a leer la carta que nos envió el gobernador Luis Fernando Camacho. Lamentablemente, el MAS ha puesto a Bolivia en uno de los peores momentos de su historia. Los bolivianos estamos atrapados en una crisis económica que azota los hogares de cada rincón del país, que hoy nos tiene haciendo colas interminables por combustible y que pronto nos tendrá haciendo cola por los alimentos. Convoco a mi pueblo, convoco a la oposición, convoco al país para trabajar entre todos por una sociedad basada en la libertad, en la democracia y en la prosperidad. Somos Santa Cruz y venimos por el cambio. Dios bendiga Santa Cruz, Dios bendiga Bolivia. Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz. Muchas gracias.